¡Lo Nuevo Nuevo de Matías Colmenares! Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría! Jogando a la guerra noche y día, saltando a una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decía que eras mía, un grato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé por qué La ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche bella, presiento que no estás en esa estrella Un grato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía Más que presa habrá de mí sufrir, porque en mis ojos... Una lágrima Querida, querida, vida mía Reflexo de luna que reía Si amar es más grande sin tu amor, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche bella, presiento que no estás en esa estrella El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía El gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma es una lágrima Ay, 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 ay Más siempre serás en mi mirar Lágrimas claras de primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay ¡Ahí!